Solo dos cosas, de todas las que se han dicho, solo dos. Una, el Partido Socialista ha sido actor y sostén de esta Constitución durante muchísimos años, hasta que un presidente del Gobierno, uno que no era presidente del Gobierno, pero entonces se comprometió a reformar un estatuto aprobando lo que viniera de Barcelona en el Congreso de España. Señor Zapatero, ese presidente se llamó Rodríguez Zapatero y pactó una reforma del Estatuto de Cataluña, por cierto, con Artur Mas, y por cierto, reforma o estatuto que no lo apoyó Esquerra Republicana de Cataluña, pero que fue fuente de conflictos y fuente del deterioro o una buena parte del deterioro que tenemos en este momento. Yo eso estoy dispuesto a suscribirlo. Y por tanto, si este tenor de la mentira, porque este es un tenor potentísimo, miente con una potencia absoluta. Una vez, la vicepresidenta del Gobierno se inventó una frase para decir que hay cosas que las había dicho Pedro Sánchez, pero no las había dicho el presidente del Gobierno, como si fueran dos personas distintas, ¿verdad? Porque claro que hay que buscar algún subterfugio para salvar la capacidad que este hombre tiene de no decir la verdad. Pero hay otra parte en la que quiero matizar y quiero añadir algo más. La responsabilidad de la Guardia Civil la tiene fundamentalmente el que se alzó ilegalmente contra la República. Así como añado a continuación... Del desastre de la República. Un momento, un momento. La guerra comienza porque hay un levantamiento contra la legalidad en aquel momento. Luego, si quieres... Una legalidad falseada en las elecciones de 1936. La legalidad, la legalidad. Pero ahora, puedo, si puedo, me gustaría decir alguna cosa. Cuando se habla de memoria histórica, debiéramos de ser menos selectivos. Y por ejemplo, si yo defendo lo que acabo de decir, defenderé también que Luis Compáez dio un golpe de Estado a la República en el año 34. Y que, por tanto, si hablamos de memoria, a los españoles no les tenemos que sustraer ni una gota de verdad. Luis Compáez fue un golpista. Y precisamente porque lo fue, fue condenado junto a todo su gobierno a 30 años de cárcel por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República. Porque aquí hay mucho republicano que tiene idealizada a la República como una cosa benemérita, sin nada que reprocharnos. No es verdad. Y por cierto, los socialistas intentamos otro. En el 34 también. En Asturias. Y sustrar eso al análisis de nuestros conciudadanos es mentirles. Es mentirles. Claro que nos equivocamos mucho. Claro que nos equivocamos. Claro que la historia de España es un cúmulo de errores. Claro que España no aguantaba nunca una constitución porque los sucesivos gobiernos la cambiaban cuando le salía de las narices. Y así ocurrió cuando la Primera República con el cantonalismo, que la gente tampoco sabe, que hubo que solucionar a cañonazos. Es decir, la historia constitucional de nuestro país empieza a ser respetable en el año 78. Yo voy a hablar a unos antidemócratas, yo diría a algunos de ellos fascistas, esto sí, fascistas, que quieren cambiarla para la puerta de atrás. Pero es que resulta que esta constitución para cambiarla tiene unos procedimientos y por lo menos en lo que a mí respecta tiene poca importancia porque ya tengo mucho mayor, tengo muchos años y por tanto poca expectativa de vida. Haré lo que esté en mi mano, todo lo que esté en mi mano, todo para defender esta constitución. Dejadme que damos la respuesta. Esta constitución y el procedimiento de reforma, si quieren reformarla, es decir, si Torras, si Otegi, si Esquerra Republicana de Cataluña no les gusta la constitución, que la cambien, ¿cómo? Como está establecido, que convenzan a la mayoría para poderla cambiar. Porque es que si no, no se puede. Y han dado o han intentado dar un golpe de Estado, se ha judicializado eso que dice en la vida política, pero si van más allá, pues cívicamente los españoles tendremos que salir a la calle o a donde haga falta a defender nuestra convivencia. Gracias.